Bueno, estamos listos aquí con la... otra vez, continuando con la bella música de Gal Costa. Ya estamos con Diane Hernández, que es nuestra presentadora de las noticias culturales, del informativo cultural, que titula Latidos y se emite aquí por esta señal todos los días a las 19. ¿Qué tal, Diane? Buen día, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, gringo, esta mañana de jueves? Bien, bien, bastante bien, con mucho trabajo, con muchas noticias, con muchas actividades. Así que, bueno, pues preparándonos también para conocer algunas novedades del ámbito cultural. Así es, y justamente vamos a comenzar con Artes Plásticas. Ya se dio a conocer el primer lugar y el gran premio del Salón Municipal de Artes Plásticas de La Paz. Fue Ramiro Vilca, con Dori, el gran ganador, y su exposición, la obra ganadora, ya está disponible para que usted la pueda disfrutar en el Museo Tambo Quirquincho. Veamos. El nombre de la exposición es Deshabitados por todo lo que hemos atravesado en esa pandemia, los seres humanos y también toda la naturaleza, nuestro entorno, los animales más que todo. Y se denomina Deshabitados porque hemos perdido a nuestros seres queridos, la mayoría de las personas. Y eso sería. La técnica que generalmente utilizo es la talla en madera. Todas las obras están hechas en talla en madera y son en madera reciclada. Todas las obras. Pienso que cada tronca está letargada en un sueño y simplemente tengo que venir yo y despertarlas. Y ahí está la forma, está esperando a que las despiertes y tenga otra vida. Generalmente, el tiempo no es un límite, digamos, para las obras. Me puede tardar un año, días, meses. Simplemente es la pasión que pone el artista. Generalmente yo me dedico solamente a esto, agarro la obra y hasta acabar. Ahorita estoy exponiendo 15 obras y dos son las ganadoras del concurso Pedro Murillo del año pasado, 2021. Los títulos, este es el premio único y la otra es el gran premio. Son dos obras y debido a eso me dieron el salón, que es una exposición individual al artista ganador del gran premio. Y generalmente me inspiro en lo que atraviesan los seres vivos, los animales indefensos. Esos son los que me inspiran más en mis obras. Y todo lo que hemos atravesado, generalmente esta obra es la que me ha inspirado en la muerte. Todos son seres vivos que están muertos, pero que a la vez van pasando a otra vida. Y ellos mismos se van sanando de sus heridas. Son suyos que generalmente solo utilizan en la cultura de nuestros ancestros. Y yo trato de curarlos. Los veo con ese dolor que se ve en los rostros, que ellos tratan de curarse, pasar otra vida. Y yo utilizo harto hilos, que los represento como si fueran los quipus en nuestra cultura. Y ellos son los que van curándose por sí solos. Todas las obras se encuentran a la venta y la duración de la exposición es al 30 de este mes. Entonces, por favor, les invitamos a todos que ven a apreciar lo que hacen los artistas bolivianos. En bien a la cultura de Bolivia. Y ya sabemos que se ha hablado muchísimo de la música, de la musa del tropicalismo brasileño. De la gran y la imperdible Gal Costa, una de las figuras imprescindibles de la música de ese país americano. Pero de todos modos, la vamos a recordar en este segmento, pues tenemos un reporte que también nos habla de cómo las personas en su país la van a extrañar. Y también cómo han crecido con su música. Falleció Gal Costa a los 77 años. La leyenda de la música brasileña de voz cristalina y musa del tropicalismo murió en Sao Paulo, según anunció el miércoles su agencia de prensa. Gal Costa tuvo que cancelar un concierto en el Festival Primavera Sound de Sao Paulo el pasado fin de semana, tras ser intervenida quirúrgicamente en septiembre para extirparle un nódulo de la cavidad nasal. Nacida en Salvador de Bahía, fue una de las principales figuras del movimiento tropicalista a finales de la década de 1960, junto con otros cantantes legendarios como Gilberto Gil y Caetano Veloso. La noticia inesperada enlutó al mundo artístico brasileño que la homenajeaba el miércoles. Estoy muy conmovido y entristecido por la muerte de mi hermana Gal Costa, tuiteó Gilberto Gil, de 80 años. Y en las calles de Río de Janeiro, la gente la recordaba. Ella es parte de un gran grupo de artistas de Brasil, que simplemente trató de crear una identidad para Brasil. Buscamos esa identidad y ellos son un referente de lo que somos. Gal Costa marcó una época y es un referente de la música brasileña. Ella es un artista muy importante, pero no solo para mí, sino para Brasil y para el mundo entero. Fue una pérdida irreparable. Me sorprendió mucho. Ella estaba de gira. Vamos a tener que llorar. Extraño a Gal Costa. La voz de Gal Costa. La alegría de Gal Costa. Y la vida de Gal Costa. La alegría de Gal Costa. La vida de Gal Costa. Entre sus interpretaciones más populares están Baby. Qué pena, cuando voceo La Paraela, Shuba de Prata y Divino Maraviloso, incluidas en los más de 30 discos que lanzó. Y sí, pues se va a extrañar la voz de Gal Costa, que indudablemente queda en más de 30 discos, ya decía el reporte. Nosotros nos vamos ahora hasta otra nota internacional. Y es que se presentó La Longitud desde el suelo un espectáculo de danza de Caidara Danza, una compañía argentina, pero que cuenta con una bailarina boliviana. Ella se llama Belén Portocarrero. Y el espectáculo se presentó en México esta semana. Es una puesta en escena que cuenta con la participación de tres países. México, Argentina y Bolivia. Y habla sobre tres perspectivas diferentes de lo que pasa a una mujer latinoamericana. Y esperemos que este espectáculo próximamente llegue a Bolivia. Tenemos pensado que será en principios de 2023 con sus protagonistas y también con su coreógrafa Tania Weyley. Estuvimos conversando hace unos días en latidos y hablaban de lo que ha también llevado ser boliviana y estar en esta pieza. Decíamos que es Belén Portocarrero, la artista que representa a nuestro país en esta puesta en escena. Una joven bailarina boliviana que ha desarrollado parte de su carrera también con un elenco desde Argentina. Y la presentación, ya decíamos, ha sido llevada a cabo en México. Uno de los teatros más importantes que tiene el DF, la ciudad y capital de este país azteca. ¡Gracias! ¡Gracias! Y precisamente con las imágenes de danza contemporánea que teníamos, nos vamos ahora a ver otras propuestas con nuestra habitual cartelera cultural para los próximos días. Decíamos justamente que vamos a revisar algunas de las propuestas que hay para los próximos días. Tenemos espectáculos de danza, presentaciones de audiovisuales y muchísimas otras propuestas que estarán llegando para que usted se acerque a los principales eventos artísticos y creativos que habrá en Bolivia. Nos dicen que no tenemos disponibles las imágenes en estos momentos, pero seguramente usted estará acompañándonos también a las 7 de la noche por Aviala TV. Y ahí, en latidos, pues por supuesto que le daremos estas opciones. ¿Te puede decir algo, Diane? Diane, cuando uno deja el programa, cuando uno se va del programa, todo sale mal. Es como una especie de recordatorio decirte, mira... ¿Usted cree? Sí, yo creo que sí. Nunca ha fallado nada aquí, todo salía perfecto. La verdad que nunca había fallado nada, no sabemos que no tenemos la cartelera. Justo hoy tuvimos problemas, porque, bueno, les explico. Diane se va a tomar un merecido descanso, se va de vacaciones, ¿no es cierto?, después de un largo tiempo. Así que, bueno, pues estamos anunciando que ella retornará, esperemos muy pronto, para volver a acompañarnos aquí en latidos, por supuesto, el espacio que se difunde todos los días a partir de las 19. Y en este pequeño espacio que tenemos en las mañanas, para también recrear un poco el espíritu con las actividades culturales. Así que, Diane, en nombre de todo el... ¿Salió? Tenemos la cartelera, ya usted ve, todo no es tan malo. Era cuestión de develar el misterio de por qué pasaba esto, para que se corrija. Exactamente, vamos con la cartelera y luego me despide así, con ese cariño que me estaba despidiendo. Con todo gusto, vamos. Exactamente, tenemos la presentación del espectáculo El Canto de los Pájaros, es en Majunaro, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional. Será en el Centro Sinfónico Nacional, recordemos que eso está ubicado en la calle Ayacucho, y la presentación será este 10 de noviembre, a partir de las 20 horas. Le voy a poner un adjetivo. ¿Sí? Imperdible. Imperdible, ¿verdad? Total, total, recomendable 100%. De hecho, dice que es un espectáculo con un programa extraordinario. Están anunciando desde ya el anuncio. Estando Emma, no podía ser de otra forma. Exactamente. La Secretaría Municipal de Culturas y Turismo y la familia del artista Magda Argueda se invitan al acto de inauguración de la muestra en homenaje a esta gran maestra de las artes. Será este jueves 10 de noviembre, a partir de las 18.30 horas, en el Museo Tambo Quirquincho. Y el Centro de la Revolución Cultural invita al estreno de noviembre en negro. Esta pieza audiovisual estará presentándose hoy, jueves 10 de noviembre, en El Alto, justo en la Casa Cultural Compatrono, a partir de las 19 horas. Y el próximo domingo será la presentación en Sacaba, en el Teatro de Sacaba, a partir de las 18.30 horas. Y tenemos también la presentación del Grillo Villegas, con un espectáculo acústico. Será también este 11 y 12 de noviembre, en el Cine Teatro Municipal, 6 de agosto, a partir de las 19 horas. Y estas decíamos que eran algunas de las propuestas. Ahora sí, gringo, me puedes pedir con todo ese cariño, porque son mis primeras vacaciones en la vida. ¿Verdad? Verdad. Nunca había tomado vacaciones y trabajo desde que tenía 18 años. Mire, las tienen más que merecidas entonces, ¿no? Así que disfrútenlas muchísimo, en nombre de todo el equipo. Aquí la vamos a estar... No le voy a decir que la estamos esperando, porque es un poco arruinarte la vacación. Es tipo, que me deseen, que me vaya bien, que me divierta mucho, que la pase muy bien, ¿no es cierto? Que cargue bien las baterías, para luego encarar los futuros retos que vendrán por delante. Así que, nada, pues una linda vacación. Gracias. Nos reencontramos algún ratito, ¿no es cierto? Sí, el día 22, yo creo que ya estamos acá, 22, 23, no va a pasar de ese día. ¿De qué? De noviembre, si son 8 días de vacaciones, gringo, no serán muchos más. Ah, pero tan breve. Son brevísimas las vacaciones. Ah, bueno, muy bien. Entonces, igual que sean breves, pero muy sustanciosas, ¿sí? Muy positivas y muy reparadoras, sobre todo, de eso se trata, ¿no? Gracias, muy amable. Voy a ver a la familia, que hace mucho que no la veo, y entonces, pues nada, ya eso vale la pena. Sin duda, no quepa la menor duda. Bueno, linda vacación y nos reencontramos pronto. Nos vemos. Todo lo mejor. Diana Hernández estuvo junto a nosotros en esta mañana.